Hola Yo sé que para ti esta soltera no está de moda Pero si quieres fingir está bien por lo que sea que me llora Y ya no te voy pa' darte lo que antes te daba Hey, estoy cansado de esta situación Lord indeed you do Y ya no te voy pa' darte lo quester o no me n cuando en tu abic major Veo y ya no te voy pa' darte lo peor Que te cuidas las orejas y no me lo que cosas en mi disperto cada vez Veo y ya no te Verón claro Y ya no te voy pa' darte lo que sobres De la cosa sigamé Jardes un rato y exaltaron un trabajo Una木 Star Plus Una木 Star Plus Me volví too Quasi Scholars Entonces Cru有 Y que me haces por tu amor, me haces sin humilidad Con lo que no se está en el corazón, con mucha herida Me haces nunca querida Y que te consideres pena de estar honesto Te está enojando, te perdié en tus ojos Como algo y el miedo me ha dado Y la razón de que a tu amor Y ser menor que nada te da cuando vas a entender Y que te consideres pena de estar honesto Y que te consideres pena de estar honesto Y que te consideres pena de estar honesto Y que te consideres tranquilo que ya no se viste Y que te lleve a lugares que nunca fuiste El mar a tu santo cuando estés triste Como a mi me decías Que no caiga el problema con la policía Y que tu amor dependiendo del día Bogache con la bicicleta vacía Pero eso es lo que querías Y que te administrar Y que me digas Lo que no caigo siempre Vivo yo así Y que te enseñaré Y que te miras Y que te permitiré Y que te 찍aras ¡Gracias! ¡Gracias!